Estamos con Eber Zárate, por suerte Eber de vuelta en Estudiantes. Sí, contento, la verdad que estoy muy contento con el volver al club y bueno, armando un plantel competitivo, un lindo grupo como para pelear este torneo, que por lo que se ve, por la calidad de equipos que hay, va a ser de los últimos tiempos el más duro seguro. Llegó Lucas Masumi, jugó con vos también en Flandria el año pasado. Sí, sí, Lucas fue compañero mío, ha tenido un gran torneo en Flandria, seguramente junto con Cristian en la mitad de la cancha van a ser muy importantes para el mediocampo del equipo. Sí, es muy importante que se conozcan entre ustedes más que nada los primeros partidos donde es importante empezar a sacar puntos para efectivamente pelear el torneo que es lo que Estudiantes tiene que lograr. Sí, 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 la verdad que la llegada de Lucas no va a dar un equilibrio en el mediocampo junto con Cristian, yo ya lo conozco, la verdad que se está dando un lindo grupo. Como te dije antes, de los últimos torneos que me tocó disfrutar en primera vez, creo que va a ser más duro por la calidad de equipo que hay, por la cantidad de jugadores de primer de Nacional B que han bajado a la B metropolitana, así que tenemos que estar tranquilos y muy atentos a las primeras fechas como me dijiste vos para estar en el pelotón de arriba y bueno, después pelear el torneo con muchos equipos de primera división que hoy están en la B. Eber, lo conocés a Fernando, salieron campeones juntos, ya hablaste con él, qué posición vas a jugar, bueno, la tuya seguramente, pero qué es lo que te va a pedir dentro del equipo? Sí, sí, bueno, seguramente por haber jugado tanto tiempo en el club, que a lo mejor hable de los más chicos, que trate de inculcarle que no sea un paso nada más jugar por el club, que se juegue por la camiseta, por la gente, que aprendan a crear el club y bueno, tratar de pelear un torneo. Con Fernando tuvimos la suerte de la última vez que Estudiantes ascendió a haber participado, de estar juntos en el 2000 y bueno, tratar de lograr lo mismo, tratar de lograr pelear el torneo, saber que más allá que hay muchos equipos grandes, Estudiantes es uno de ellos y el respeto que le tienen a Estudiantes, seguir teniéndolo y bueno, pelear el torneo, creo que se ha quedado una base importante, los refuerzos que han llegado son muy buenos jugadores y tengo fe de que Estudiantes van a pelear el torneo. Aparte vos acá estás en Lucas y sabré que te quiere la gente de Estudiantes, eso es un plus aparte, me imagino, para cualquier jugador. Más allá que puedas estar como en otros jugadores, ¿no? Sí, 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 la verdad que la gente siempre lo recuerda de la mejor manera. La verdad que haber salido campeón seguramente le da un plus con la gente y bueno, vengo a tratar de lograr lo mismo. Tengo una edad justa, creo que tengo 28 años, tengo una edad que se mezcla, bueno, ya tengo mucha experiencia en la categoría, mucha experiencia en el club y me encantaría poder jugar en la B nacional con este equipo, así que creo que es una de las últimas oportunidades que tengo para poder jugar en la B nacional con el club del cual soy hincha. Así que bueno, espero aprovecharlo al 100% y inculcarlo a los más chicos, a los jugadores que vinieron, que esta es una oportunidad única como para el año que viene poder jugar todos en la B nacional. Gracias, Eber, y mucha suerte este año. Bueno, dale, muchas gracias a la gente. Gracias. Gracias.